Aquí estamos a la espera De los últimos zarzalillos La temporada La temporada Se deben pasar pero muy altos Ahí la cañada hay uno Canta Oye papá Se ha parado delante de la retama tuya Delante de tu retama se ha parado Tómate Ahí está la perra No lo veo Aquí, 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 aquí Me ha visto tío Me ha dejado un pitido que te haga Yo lo he visto cuando pasa por el lugar Yo lo he visto cuando pasa por el lugar Los que no saben No he visto un buen trajo ahí Ahí viene otro Ahí viene otro Ahí viene otro Paco Ufff Ya está, ya está, ya está No te vacies Ya está, ya está Ya está, ya está Fíjale Pues yo te enfoco Muy poquito, está fino Está fuerte, está listo, Carlito Ahí viene otro Yo creo que tengo un pitido de la oreja que no es Mira donde va otro, yo ahí arriba ¿Me está pasando por encima o va? ¿Qué te ha pasado uno por encima? ¿Qué te ha pasado uno por encima? Ahí va otro Ahí va, foco, foco Bueno Ahí va, ya está Dice ¡No, ya está! ¡No, ya está!